La vida se puede ser vencida, a salzar el reino de tu mujer, por eso es que los resucitó contra más. Y se cansa, se cansa, se baila, baila, no sufrir, se puede contagiar. La vida se puede contagiar, que hay que siempre, es a trupe que el arroz, se puede contagiar. Y con más, sigue atrás, es la vida que cuenta, y no lo da. Sí, Jesús, el mundo del dos, sí, porque la más de otros. Amén. Amén.